Ahí está la pared que separa tu vida y la mija Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos esa maldita pared yo la voy a romper algún día ya lo verás mi querés ya lo volverás ese día no puedo mirarte no puedo abrazarte no puedo besarte ni sentirte rir mía nada más mía nada más esa maldita pared yo la voy a romper algún día yo la voy a romper algún día para que no pueda más interrumpir nuestra vida ahí está la pared que separa tu vida y la mija ahí está la pared que no deja que nos acerquemos esa maldita pared y ahora voy a romper algún día no lo verás mi querés no volverás ese día no puedo mirarte no puedo abrazarte no puedo besarte ni sentirte mía ni sentirte mía nada más ni sentirte mía nada más ni sentirte mía nada más esa maldita pared yo la voy a romper algún día para que no pueda más para que no pueda más interrumpir nuestra vida ahí está la pared yo la voy a romper yo la voy a romper